Hola mis amores, espero que estén muy bien, espero que estén siguiendo las recomendaciones que les enseñamos en el colegio, espero que se estén lavando las manitos y poniéndose la mano así para estornudar y para toser, nosotros les hemos estado enviando actividades, tareas, trabajitos para que hagan en la casa con los papás, para que sigamos los procesos del colegio, para que sigan aprendiendo en casa, espero que estén muy juiciosos con los papás, ayúdenles mucho a recoger los juguetes, a recoger la ropa, a llevar la losa cuando comen a la cocina, estén muy juiciosos con ellos, vamos a orar entre todos, entre todos para que esto, para que estemos bien, para que puedan volver al colegio, a jugar en la cancha, en el parque, en el pasamanos, recuerden que los queremos mucho, mucho y los llevamos en el corazón y queremos verlos pronto, un abrazo y los queremos muchísimo. Hola, hi, good morning, how are you today? Are you sad? Are you angry? Are you sleepy? Are you hungry? Are you happy? How are you? Okay, I am so happy. Estoy muy feliz hoy. Este videito se los mando para saludarlos, para que no olviden a su teacher Nico, para que vean que todos los días estoy viendo sus trabajos, como les están quedando de bonitos, los felicito mucho porque están haciendo muy buen trabajo y eso es muy, 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 muy bonito, los felicito por ser tan responsables, bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar este videito, vamos a darle gracias a Dios, vamos a hacer la oración listo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias te damos Señor por todo lo que nos has dado, por la salud y la vida, por todos nuestros sentidos, por nuestra inteligencia y voluntad, por nuestros sentimientos, por nuestros pies y nuestras manos, por las habilidades que a cada uno diste para desempeñarse en la vida. Te pedimos Señor por los enfermos, por los agonizantes de esta hora, por los padres que no han podido emplearse, por los niños que no han podido educarse, por la paz del mundo, de Colombia, de nuestros hogares. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús. Muy bien. Y tú le vas a pedir también a Dios por todas las cosas que tú quieras, por tu familia. Vamos a darle gracias a Dios por que nos tiene juntos, con salud. Vamos a pedirle para que todo esto termine pronto y para que pronto nos podamos volver a ver en el colegio. ¿Listo? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos entonces a mirar a ver qué día es hoy. ¿Sabes qué día es hoy? What day? What day is today? What day? Is it Monday? Tuesday? Wednesday? Thursday? Friday? What day? Okay, today is Thursday. Y el número, ¿qué número es hoy? ¿Qué día? One, two, three, four, five. ¿Qué día tendremos hoy? Hoy es 26. ¿Y cuál será el mes? ¿Será que estamos en January? We are in February, March, June, July. ¿Cuál es el mes? Pues muy bien, estamos en March y el año. ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el mes? ¿Cuál es el mes? 2020. 2020. 2020. So, repite, por favor. Hoy es... March 26, 2020. Muy bien. Bueno, yo hoy estoy con un amigo que ustedes conocen muy bien. Este amigo es un amigo muy peludo que... Uy, me pareció haberlo visto. Bueno, este amigo es un amigo que se llama... Ay, ¿dónde estará? Que me parece como verlo, pero se me escapa. Bueno, este amigo es un amigo que ustedes conocen muy bien y se llama... Y se llama... Y se llama... Estoy muy feliz porque estoy saludando a los niños. Hola, ¿cómo estás? Estoy feliz. ¿Y tú? ¿Cómo estás hoy? Bueno, como ya estamos Leo y yo, la idea es que vamos a llamar a Mike para saludarlo. Vamos a llamarlo. ¿Listo, vamos? Ya nos contestó. ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mike! ¡Hola, Mike! ¿Cómo estás? ¡Hola, Mike! ¿Cómo estás? Acuérdense que yo solo hablo en inglés. ¡Hola, Mike! ¡Hola, profesor Nico! I'm happy today. What about you? Are you sad? No, no, no. I'm not sad. Are you angry? No, I'm not angry. Are you... Are you hungry? Uh, no, I'm not hungry. No, 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 no. Are you happy? Uh, yes. Yes, yes, yes. I'm happy. I'm so happy today. Yes, I'm happy too. I'm very happy. And here I have your friend, uh, Leo. Do you remember your friend? Leo y Lionel Messi. Yes, Leo. Look. Hello. How are you, Mike? How are you, Mike? How are you, Mike? Yes, he is my friend. How are you, Leo? How are you? Hello, Leo. Yeah, it's good to see you too. How are you, Leo? Uh, I'm so happy today. And I'm hungry. I want to eat something. Ah, but not me. A mí no me voy a comer. No, please. No te voy a comer a Mike. Tienes que comer otra cosita bueno. Okay, okay. Don't worry, Mike. You are my friend. Ah, bueno. Ya me despreocupé un poquito. No, let's eat, eh, fruits or candies. Candies. Yes, candies. No, no candies. Los dulces dan caries. No, es cierto que no. Ah, yes, yes. They are bad for your teeth. Yes. Eh, Mike. Yes, tell me. What are you doing during the coronavirus? I'm doing exercise. I am doing my homework. Muy bien. Quedarte en casa. Eso es lo que hay que hacer, Mike. Te felicito. Congratulations, Mike. ¿Y tú qué estás haciendo? I stay at home. Yes, very good. Mira lo que tengo, Mike. Mira. Tengo mucho gel antibacterial, alcohol. Tengo de todo un poco porque hay que lavarnos muy bien las manos, ¿cierto? Yes, yes. No vayas a salir por nada. Te estás haciendo las tareas, Mike. Are you doing homework? Yes, of course. all my homework. That's right. Very good. I want to congratulate you because you're so responsible. Eres muy responsable, muy juicioso. Thank you, thank you very much. Thank you, Mike. Gracias por contestar nuestra llamada, Mike. Ya nos vamos. Goodbye, goodbye. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Take care. Goodbye, Leo Messi. Goodbye. No, no, no. I'm Leo. Leo the lion. Ah, okay, okay. Excuse me. Goodbye. See you. Goodbye. Take care. Goodbye, Leo. Goodbye, Teacher Nico. No salgan de casa. Chao. Listo. Muy bien. Ahora, después de esa llamada, vamos a hacer algo muy chévere. Vamos a ver un cuento que es muy bonito. Es de un niño que se preocupa por muchas cosas. ¿Listo? Entonces, pongan mucha atención. Bueno, muy bien. Ahora, les tengo este lindo cuento del cual les estuve hablando. Y es un cuento que se llama Ramón Preocupón. Este cuento fue escrito por un señor llamado Anthony Brown. Entonces, ustedes le van a poner mucha, mucha atención. ¿Listo? Vas a ponerle mucha atención a este cuento. Ramón Preocupón. Este que ves en la pantalla es Ramón. Ramón era un Preocupón. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvias y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo. Le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también lo tranquilizaba. No te angusties, mi amor. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en la de su abuela, pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado. Aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. Miren a Ramón, como está ahí de preocupadito en la cama. Pobrecito. No te apures, cariño. Le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación muy bonito. Miren lo que tienen las manos ahí, lo bonito. Estos muñecos se llaman quitapesares. Le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón toda la noche. Mírenlo como duerme contento, feliz. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche, volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. O sea, así caído como un tronco, una rama. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien. Y la siguiente, también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. ¿Qué le estará pasando a Ramón? ¿Por qué se preocupó? Miren, estos son los quitapesares. Está Colin, Paola, Liz, Mari, Simón y Teodoro. No, esos son los quitapesares de Ramón. No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo con ellos. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces hasta que al fin lo logró. Miren a Ramón. ¿Qué estará haciendo Ramón en esa mesa? Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. Muy ingenioso. Tenía Iris, Juan, Ruth, Paco, Freddy, Elena, Tomás, Beto, Pablo, Frida, Milly, Mejera... Ay, no, no, no. Son muchísimos muñecos. No, no, no. Hizo como 20, como 50. No, no sabemos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón. Tampoco sus amigos. Pues Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos. Muñecos quitapesares. Hace algún tiempo, los niños de Guatemala, que es un país que está arribita de Colombia, por allá arribita, empezaron a hacer los muñequitos quitapesares para contarles sus penas o preocupaciones a cada uno de ellos antes de colocarlos debajo de la almohada a la hora de dormir. Creían que al despertar estarían menos preocupados, pues los muñecos se habrían llevado todas sus penas mientras dormían. Los quitapesares están hechos de pequeños trozos de madera, retazos de tela e hilo. Todavía los niños de Guatemala creen en el poder de los quitapesares. Esta tradición se ha extendido a todo el mundo, sobre todo a Centro y Sudamérica. O sea, a todos los países que hay por acá cerquita. Entonces, yo creo que sería una buena idea hacer un muñeco quitapesares para que lo tengamos en la casita y así le podamos contar todas las cosas que nos agobian, que nos entristecen y que nos preocupan. Así como en este momento estamos pasando por una mala situación debido a ese virus que ustedes ya conocen llamado... ¿Cómo se llama? Muy bien, el coronavirus. Entonces, vamos a hacer un muñeco. ¡Vamos! Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ir por toda la casa a recolectar cositas para hacer nuestro muñequito. Puede ser palos, rocas, plastilina, botones, hilos, retazos de tela, cartón, lo que sea. Yo voy a hacer lo mismo, voy a ir a mirar a ver qué tengo en mi casa y ya nos vemos. Vamos a ver qué me encuentro por ahí. Bueno, eso es lo que yo encontré. Aquí encontré como plastilina para hacer la cabeza y la carita. Encontré este cepillito que me puedo usar como... lo puedo utilizar de cuerpo. Y este sería como el pelo, el pelo de mi muñeco. Encontré esta media vieja que nunca apareció la otra, nunca apareció el par de mi media. Entonces, la voy a utilizar para este fin. Entonces, voy a utilizar estos materiales, listo. Bueno, entonces voy a empezar, aquí rapidito. Le voy a hacer la carita de mi muñeco. Mi muñequito va a tener una carita... Va a mezclar dos plastilinas para la... para la carita. Rojo y blanco, red and white. ¿Qué colores hacen ese? Vamos a ver si los mezclamos muy bien. Si ellos se mezclan y van a hacer un solo color. Ahí va quedando más o menos. Este color menos se ve. Muy bien. Ahora tengo color pink. Pues con este le voy a hacer la carita. A mi muñequito quita penas. Voy a poner aquí la cara. Acuérdense con cualquier material que tengan ustedes en la casa. No hay un material específico para que ellos. Listo, ya tengo este. Es la carita. Voy a hacerle los ojitos a mi muñequito. Voy a utilizar plastilina negra Y aquí le voy a poner un ojito Y aquí le voy a poner el otro ojito Y con blanco Voy a hacer otras dos bolitas más pequeñas Para que sea la pupila del ojo Uno Y dos Voy a hacer una linda naricita Como que se la ve Y con estos dos también Esta es the nose La nariz Voy a hacer esta nariz bien bonita Acá Y finalmente Una ojita roja También voy a usar plastilina Si ustedes no tienen plastilina Pueden utilizar Un cartoncito Una cartulina y dibujo en la cara Lo que ustedes quieran Esta va a ser la boquita Listo Y ya tengo Y ya tengo La cara Y tengo el pelito Ahora falta algo Vamos a hacer Vamos a hacer El traje Voy a hacer un Un trajecito bien chévere acá Como Una bata Pero no tiene brazos Voy a ver que me contigo Bueno aquí me contigo yo este pedacito de cartón Y con este Yo le voy a hacer los bracitos Voy a hacer los brazos Voy a hacer un poquito más pequeñito Y ya tenemos que hacer Y ya tenemos que llevarte Listo, ahora la idea es pegarle los brazos, para eso tengo la fila con la nariz Listo, un poco, pego los brazos Finalmente le vamos a hacer un traje Vamos a abrir esta resla El traje es bien bonito Ustedes pueden hacer tus manichitos y me los mandan a ver como les quedan Es difícil, les va a quedar muy bien Todos son muy juiciosos, muy creativos Tienen a sus papás también Todos esos papás son muy juiciosos Cortamos esto acá Solo va a necesitar esta perda Vamos a dejarle con un estilo de pantalón A ver que esta muy bien Igualmente al final del video les voy a dejar unas imágenes En la cual pueden encontrar varios ejemplos de diferentes muñequitos Para que ustedes puedan basarse en muñequitos más bonitos Este de mía no estoy quedando muy lindo Pero les voy a dejar un lindo con mucho amor Pero les voy a dejar un lindo con mucho amor Listo Ahora solo queda Aplicar un poco de esto A ver que ya no se acabo Ya no se puede salir por más Porque quedamos en la casita Listo Voy a pegar la ropita Aquí está Aquí está Ese es mi muñeco que va a dejar Ahora Solo queda ponerle un nombre Miren lo bonito Bueno Un poquito Un poquito bonito Listo Este es nuestro resultado final El muñeco quita pesares Tiene buen traje Tiene unas manos muy grandotas Una carita muy bonita Redondita Con ojos, boca y nariz Y Un pelo Muy estiludo Listo Listo Este muñequito Se va a llamar Se va a llamar Eh Como le ponemos Bueno Como este muñeco es así todo pequeñito Vamos a ponerle Tiny El muñeco Tiny quita pesares Tiny Es muy Es diminuto En inglés Entonces por eso le voy a poner así Tiny Ahora Que tengo mi muñeco quita pesares Lo voy a poner debajo de la almohada Y Este es el que se va a llevar Todas mis preocupaciones Todas mis tristezas Y yo voy a estar muy feliz En todos estos días No voy a tener Tristezas Y no voy a pensar En ninguna de las cosas malas Que Que pasan Porque él es el que me va a ayudar Con eso Listo Después de De este videito Al final Les voy a dejar unos ejemplos Para que vean Todos los muñecos Que la gente hace Y lo bonito que les puede quedar Hagan su muñeco Me lo envían A ver como les quedó Y denle mucho uso Si los papás están muy preocupados Le prestan el muñequito Y verán que va a servir mucho Listo Los quiero mucho Los quiero ver pronto Pronto pasará todo esto Y vamos a vernos otra vez en el colegio Muy juiciositos Hacer las tareas Y hacerle mucho caso a los papás Un abracito muy grande Chao Un abracito muy grande Una Un abracito muy grande